La unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea ha llegado hoy a Coim, donde estará hasta el viernes, atendiendo a los donantes que quieran pasarse por este centro habilitado en el edificio de servicios sociales. Esta es una necesidad permanente del sistema sanitario. Las necesidades de sangre son importantes a lo largo de todo el año, efectivamente. Quizá en verano se pueda acusar un poquito más por el tema de que puede haber menos afluencia de donantes habituales, por el tema de las vacaciones, el calor y, evidentemente, el aumento de las necesidades a veces por las circunstancias de accidentes de tráfico, desplazamiento y tal, o intervenciones quirúrgicas que requieren una gran cantidad de demanda de sangre, con lo cual en verano siempre hacemos más hincapié para mantener, evidentemente, esa reserva y que no bajen demasiado los niveles de sangre. La campaña regresa como es habitual cada tres meses y se solicita la colaboración de los donantes que siempre responden al llamamiento. Básicamente los requisitos son ser mayor de edad, tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, en general no padecer enfermedades crónicas importantes y pesar un mínimo de 50 kilos aproximadamente, de 50 kilos en adelante. Yo dono sangre porque es muy bonito, porque así podemos ayudar a muchísima gente que le hace falta en este mundo y también porque la primera vez que vine me lo recomendaron porque la hemoglobina la tenía un poco harta. Yo lo recomendaría porque es un proceso muy indoloro. Primero te pinchan un dedito para verte la hemoglobina, luego te ponen una vía en la vena y luego ya te caerá un ratito mientras esperas a que termine. Y luego te ponen una venda y te ponen esto que tenemos aquí en el brazo, 10 minutos para que nos controle un poco y no nos saca sangre y después podamos tomarnos algo para no marearnos. Todos los interesados en donar sangre pueden hacerlo en horario de mañana y tarde de 10 a 2 y de 5 a 9. También pueden acudir al Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga. Tenemos en el Hospital Civil el Centro Regional de Transfusión Sanguínea donde pueden venir a donar en horario de 9 a 2 de lunes a sábado y tenemos también horario de los lunes por la tarde de 4 a 9. Y bueno, en muchos puntos de la provincia de Málaga tenemos puntos de recolecta, de colecta de sangre que pueden consultar en la página web de Donantes de Sangre de Málaga y en las redes sociales, si nos siguen por las redes sociales y tal. Gracias. Gracias.